No hacer galas este verano, decidió descansar, como casi todos los mortales, cuando hace sol y cuando hace calor. Y ese paréntesis ha durado muchas semanas, ¿y en qué ha consistido? Pues en nada. En nada. En el noche estarmiente. Exactamente en eso, porque haces esas cosas que no haces normalmente. En pasarte horas a lo mejor contemplando una puesta de sol, que nunca tienes tiempo, en esperar a ver cuál es el día de luna llena y esperar a que salga la luna, esa luna gordísima. Estar con tus hijos, leer de repente cosas que se te van acumulando, que siempre dices, ¡ay, esto lo tengo que leer, esto lo tengo que leer! y no tienes tiempo. Pero básicamente en nada, en dejar pasar la vida. En perezosear, qué bonita palabra. Bueno, ¿y en qué andas ahora? Pues ahora ando exactamente poniéndome las máquinas así totalmente a punto y empiezo ya, a finales, comienzos del mes que viene, una película con Mario Camus. Muy bien, muy bien, muy bien. Cuando ha empezado el programa, yo tenía que presentar a nuestra invitada, tenía que anunciarles que hoy está con nosotros Ana Belén. Pero claro, a mí me cuesta presentarte, porque si digo todo lo que pienso de ti, apuramos los 15 minutos de entrevista. Yo te digo 4 o 5 adjetivos que se me ocurren para presentarte y me dices si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Ana Belén, mujer intuitiva. Sí. ¿Sí? Sí, sí, mucho. Ana Belén, mujer imaginativa. Pues también, yo creo que además dedicarte a esta profesión requiere mucho de imaginación, ¿no? De dar mucho de la imaginación tuya, de quizá esa imaginación que desde niño vas acumulando en cosas a las que no alcanzas y que con la imaginación pues te encuentras en esos mundos. Y esta profesión requiere mucho de imaginación. Y a pesar de la fama, y a pesar del éxito, y a pesar del dinero, o precisamente por todo ello, frágil. Pues a pesar de que mi aspecto es como de persona no frágil y persona de alguna manera dura, y sí, soy frágil, sí, y soy miedosa. Te podría decir muchas más cosas negativas, ¿eh? Soy frágil, miedosa, se me puede hacer daño bastante fácilmente. ¿Y hasta qué punto impulsiva? Pues hasta muy, muy impulsiva. Muy impulsiva. Lo que ocurre es que, eso es como el chiste del escorpión, o sea, es que no lo puedo remediar. Entonces, se es impulsivo y se es impulsivo en la vida. O sea, hombre, los años y el tiempo te da, pues a veces hacer ejercicios y contar hasta 10, que es bueno, ¿eh? Yo esto lo he practicado y está bastante bien contar, pero a lo mejor a los 10 haces así y das un mamporro. O sea, que no por contar 10, la fuerza se te va, ¿no? Pero no es bueno ser tan impulsiva, fíjate. No es bueno porque no te hace ser una persona justa según quede determinados momentos. Eso no es bueno, pero... ¿Y cuánto hace que no pierdes la compostura? Oye, la pierdo cada poco. Lo que ocurre es que no se me ve. Pero vamos, la pierdo cada poco. Ana, ¿a ti alguien te quiere mal? Sí, supongo que sí, claro. Yo creo que no. Sí, no, sí, supongo que sí. Que habrá gente que, yo qué sé, que no... Le caigo mal y que no... Piensa, no, esta es una imbécil y... Bueno, sí, claro. Yo nunca he oído a nadie que diga, esta es una imbécil. Lo que sí he oído son críticas que te acusan de cómo una mujer que durante tantos años ha sido tan progre, tan liberal y tan así, ahora está tan bien aposentada en esto que se llama establishment. No, liberal no, exactamente comunista. Ha sido ahí un poco suave. Pues no, yo sigo siendo igual que era antes. Es decir, me siguen removiendo o impulsando las mismas cosas y me sigue produciendo el rechazo las mismas cosas que me producían antes. Y contra eso lucho y me rebelo y como me parece que cantidad de gente es de una determinada generación que las cosas no nos fueron fáciles y que tuvimos por ahí que salir dando la cara. Pero es verdad que la lucha es de otra manera. No en mí, en ti y en cualquiera de las personas que... Pero la misma rebeldía ante montones de cosas que siguen existiendo, desgraciadamente, pues la misma rebeldía está ahí. Y lo que ocurre es que a veces te das contra un muro, chocas y te das un mamporrazo y dices, bueno, vale, pues a ver. Pero sigue estando ahí. ¿Y cómo se puede entonces criticar que alguien viva el día, que alguien esté en sintonía con su tiempo? Que, como tú dices, no todo el mundo está haciendo ahora lo mismo que hace diez años, ¿no? ¿Por qué a ti se te ha criticado eso? Ay, no sé, bueno, pues porque también es una moneda que tienes que pagar, ¿no? Por ser una persona más popular que otras, ¿no? Eso es algo que asumes, o sea, yo sé que tengo que asumir montones de cosas, pues porque soy una persona popular, conocida y que, bueno, que estás ahí. Y evidentemente te puedes cabrear un poco, pero tampoco puedes hacer nada, o sea, lo asumes. Bueno.